Hola, soy toda despeinada y me ha salido algo en la cara, pero ya estoy en el aeropuerto y me dieron una gira al baño, obviamente. El avión se está demorando un poco, así que felizmente hay tiempo, hay tiempo. Yo estaba feliz ya empaquetando esto para mi maleta, y luego leo que dice que se debe devolver. Ya me faltaban audífonos, o sea, mentira. Obviamente la colchita se devuelve, porque si no te meten en la cárcel. ¿Ya tenemos que amarrarnos aquí? ¡No! Grité. Oh, Mark. Taeyong. Gai. Oh, ok. Son 12 horas de vuelo. A ver, hay películas. Películas coreanas. No sé si conocen alguna de estas películas, porque yo no. Algunas de zombies coreanos, que son buenas. Oh, ay. Oh, Tren a Busan. Oh, qué buena película. Oh, ok. Solamente he visto Tren a Busan. Oh, en TV hay K-pop, K-drama. Oh, K-pop. Oh, 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 concierto. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Twice, BTS, iZone, TXT. Wow. Weekly, Astro, Limogine. Stacy, Kepler. Oh. Oh. Hyuna, Golden Child. Hyphen, winner. Oh. Stray Kids. Key, the voice. Korean music. K-pop. Hey, Blackpink. Y BTS. Y N-hyphen. Y L-S-F-I, TXT. Oh, hits de Blackpink. Obviamente, todas las canciones de Blackpink. Oh. No. Let it play. Wow. Oh. Esta es súper nueva y ya está aquí. Attention, the new jeans. Butter. D-D-D-D-D-D-N-A. Danger. Don't know what to do. Dynamo, euphoria, fake love. Oh, Fearless, the lizard. Wow. Está muy actualizado. Pero, ¿dónde está Antifragile? Me siento. Me siento estafada si no está Antifragile. Oh, Forever Young. Future Perfect. Hype Boy, the new jeans. Wow, qué chavre. Tenemos seis artistas. Blackpink, BTS, N-hyphen, TXT, ESPA y varios artistes. Ah, ok. Y esto es cómo va. Ya nos van a mostrar el mapa de dónde estamos. Oh, sale mi cara. What? Oh, ok. Estamos a cero porque sigue parado. Uh. Ahorita son las siete y media. En Corea son las cuatro y media. Y faltan doce horas para llegar. Estamos a 28 metros de altitud. Porque literal solo estamos sentados en el avión. Oh. A ver. Y atrás. Oh, wow. Nos muestra cómo se ve desde el avión por adelante y por atrás. Genial. Así que si no les toca ventana, siempre van a poder ver ahí. Genial. Excelente, excelente. Y por último tenemos el menú de niños con películas, tele, música. ¿Qué va a ver? Baby Shark. Oh, Disney. Ok. Si la busco, como que quiero. Baby Shark. Search. Ah. No hay. Estafado. Si no hay Baby Shark, no quiero ver esto. Qué miedo, qué miedo. Nosotros estamos en el avión de la pasión de la pasión de la pasión de la pasión de la pasión. Esperamos que se desvanezca en aproximadamente 5 a 10 minutos. Oh, sí. Más en el avión. Y lo peor es que yo estaba escuchando aquí mi Pretty Savage. Justo estaba dándolo todo con el rap de Lisa. El amigo piloto decide interrumpirme. No se lo perdono. La persona del costado es una persona muy maligna porque está pisando mi mochila de ositos con su chancla. Imperdonable. Ya es de noche. Literal, llegamos aquí de día y ya es de noche. Estamos yendo a 15 kilómetros por hora. Oh, por Dios. Una persona podría alcanzar más. Nos vamos a Corea. Ay, no, ay, no, ya se mueve. Ay, no, ay, no, qué miedo. Ay, no, ay, no. Allá vamos a 181 millas por hora o 291 kilómetros por hora. Ay, qué miedo. Oh, está nublado. Ah, no, ¿por qué? Qué miedo. Por ahí atrás se ve. Bueno, así se ve Londres de noche. Y creo que está un poco nublado. O mis ojos están nublados. Pero es de muchas luces. Uh, atrás está la luna. Wow, qué hermoso. Wow. Si la acerco mucho, se ve raro. Pero se ve hermoso. Wow. Definitivamente el video no le hace justicia a todo lo que están viendo en mis ojos porque está hermoso. Wow. 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 Esto es lo que se ve debajo del avión. Qué genial que hayan puesto una cámara debajo del avión para que nos muestre toda esta vistaza. Wow. Y este es de mis ojos. A ver. Wow. Me prendieron las luces. Ok. Ya estamos, como ya estamos en el aire. Ya nos dejan. Nos dejan parar. No sé, quitarnos los cinturones de seguridad. Pero te recomiendo que igual me extrañas. Porque es que algo pasa. Igual siempre te avisan si es que algo pasa. Tipo, cuidado, siéntense. Me pregunto a qué hora servirán la cena o las comidas, etc. Bueno, este update es para contarles que ya huele a comida coreana en el avión. Qué hermoso. Huele a somita. Y también se ve chévere ahí. Pero, pues, únicamente están viendo mi mano al parecer. Y aquí estamos con Eindich. Ya llegó la comida. Oh, por Dios, ¿qué es esto? Verduras. Pancito. ¿Qué? Pues un pan. Oh, qué bonito es el platito. Oh, juguito de naranja. Y, ¿qué es eso? A ver, ábrelo. Ábrelo. Que lo abra. Que lo abra. Es como un estepado de pollo. Oh, pero huele como pescado. Bajo colesterol, baja grasa. Una cocina, ¿eh? A ver, aquí viene con un refreshing towel. Porque la limpieza es lo primero siempre, ¿ok? A ver, a ver, cortando el pan. Y ahí está el delicioso pan con mandequilla. Eso fue todo por el video de hoy. Gracias. A ver, a ver, postrecito. Butter. De BTS, ¿ok? ¿Qué es esto? Queso. Sancito. Gaseosa. Van a perder la costumbre. Van a limpiar de la mano. Los cubiertos. Aquí de acero. Pedí la opción de pollo. No me arrequé. Ah, chicken mustard. Mostaza. O sea, es pecho de pollo con salsa de mostaza, brócoli, papas. Y esta ensalada. Oh. Ah, pero ahí estaban las opciones de bebidas. Oh, sí. Yo estaba aquí tranquila intentando terminar mi comida. Como pueden ver, me comí todo mi pollo con mis papitas. Y no fue tan bueno esto porque está un poco frío. Pero está bien porque es una ensalada, ¿no? Me traje toda la mantequilla porque sí que hay mi poste y abuelita y tal. Pero acabo de escuchar a una persona pedir Wi-Fi al aeromozo. Y le trajeron vino. Claramente, el aeromozo solamente escuchó Wi-Fi. Y como vino es Wi-Fi, entonces le trajo vino. No sé si eso es algo bueno o malo. Probaremos el vino y le diré. ¿Por qué no se llama luz en la cara? ¿No va? ¡Papá! ¿Por qué? ¡Papá! algo que sonaba coreano. Decía algo de rice porridge, no sé qué significa eso. Tipo un puré de arroz. No tengo idea, ojalá esté rico. ¿Qué es esto? Ah, este es el salsonador del arroz, supongo. ¿Será? Pap, pap es arroz. No sé qué es esto. Frutitas. Frutitas. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video